A ver, a ver, a ver, a ver, ya, ya, ya. No, 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 viejito, no, no, ya no, papito, ya no. A ver, escríben así en su cuaderno, aquí estoy dando el ejemplo, ¿ya? Primero escribimos semana 4, a este lado la fecha, ¿ok? La fecha estamos 25, 03, 24, ya. Ah, verdad, ¿no? Ya, después el propósito también escribimos, ¿ya? Listo, ya, ya, no, no, ya no, ya no voy a hablar digital, perdóname, ya no, ya no, ya mucho me están haciendo enamorar. Después escribimos el propósito en el cuaderno, ¿ok? Así tal como estoy grabando, estoy dando el ejemplo. El propósito, el propósito es resolver, ¿qué vamos a resolver, hijitos? Ahí está el propósito, problemas con conjunto. Ahorita está fácil, van a ver que es divertido, ¿eh? Problemas con conjuntos. Listo, ya. Hasta ahí nomás, el resto les voy a dar para que, para que peguen, van a pegar, necesito ya colorcitos, se van a divertir pegando, ¿ya? Por eso, hasta ahí propio nos lo he indicado. Y ahorita les voy a dar para que peguen en el cuaderno. Hasta ahí, hasta ahí. Ya. Lo primero que estamos haciendo, hijitos lindos, es corregir la pregunta. En el boletín esta pregunta está mal, ¿no? La forma correcta de la pregunta es, ¿cuántos fueron con uniforme y buzo? Así mezclado, ¿no? ¿Cuántos fueron con uniforme? No, ya has copiado, pues, hijito. Estoy grabando para los que han faltado. Anda, hijito, voy a grabar. Ya. No, ¿qué dice el propósito? Ya lo envié, papá. Ya. Ahora, cuando dice en el salón de 35, ¿dónde he colocado ese valor? Aquí afuera, ¿está bien? Sí. Muy bien. Ahora, ¿viste con uniforme? Aquí, ¿cuántos eran, hijitos? Veinte. Veinte, con uniforme. Muy bien. Y diez con buzo. Acá diez con buzo, ya. ¿Cuál era la forma de resolver? Primero se suma. Veinte más diez, que eso era... Treinta. Treinta. Después, lo restamos. Sí, otra vez de costar el cuaderno. Lo restamos. Treinta y cinco menos treinta. ¿Cuánto es? Cinco. Y esa era la respuesta. Así se encuentra la respuesta, ¿ve? Así. ¿Se ha entendido, hijitos? Ya. A ver. ¿Y vos te costó lo primero? Ya. Sí, sí, sí. Pegamos como la niña. A ver. El ejercicio de los hijitos que han pegado. Miren, escuchen, ¿ah? Atentos. En una fiesta de blanco y negro, así dice, donde concurrieron sesenta personas. Y treinta vistas de negro, cuarenta vistas. Sesenta ponemos en el rectángulo más grande. Treinta vistas de negro. Acá, ve, hijito lindo. Campeón, tú me preguntaste. Acá, ve. Acá le pones esos treinta. Treinta. Porque ahí visten de negro, dice. Ve, treinta visten de negro. Ve, por eso le ponemos treinta acá. Cuarenta visten de blanco. Aquí ponemos, escribimos. Cuarenta. Ahí, ve. ¿Estamos bien, hijito lindo? Ya. ¿Cuál es la forma de resolver? Primero, ¿qué se hace? Se suma treinta más cuarenta. ¿Te acuerdas? Ya. Sumamos aquí cero. Aquí. Setenta. Ahora, ¿qué hago? Resto. Resto. Y yo pido. Ya. Después, espera. Después, espera. Después, espera. De setenta menos sesenta, ¿cuánto es? Diez. Diez. Ya, entonces, lo que deberíamos haber hecho es pintar aquí al centro. ¿Con amarillo? Con amarillo. Con amarillo. Amarillo, princesita. Y colocamos ahí la variable X. Y en este caso, ya me salió la respuesta. X, ¿cuánto es? Setenta y siete. No. Diez. Diez. Mi amigo está despierto. X es igual a diez. Ya. Avanza nomás, princesita. Avanza, tesorita. Todo está bien, pero trabaja más. Sí. A mí me salió. A mí me salió. No. Ya. A ver, vamos a ver quién está lo correcto. Atentos. Ya. A ver, en un restaurante hay treinta y seis personas. Eso se coloca aquí afuera, ¿no? Profesor, yo digo que salen cuatro. Ya, papito. Ya. A ver, veinticinco comen pescado. Al costado de la letra P vamos a colocar veinticinco. Muy bien, ya. Quince comen carne. Al costado de carne colocamos quince. ¿Cuántos comen ambas cosas? Ya, pintamos donde deben estar ambas cosas. ¿Dónde es eso? Aquí. Aquí al centro. Aquí, ¿no? Lo pintamos de amarillito. Ahora, ahí colocamos. Colocamos la variable. X. Listo. ¿Cómo resolvemos? Sumamos. Veinticinco más quince. Veinticinco más quince. Cuarenta. Ahora, ¿qué hago? Cuarenta. Menos treinta y seis. Seis. Cuatro. Cuatro. Entonces, la respuesta es... ¿Qué? Cuatro. Estabas bien, hijito. Estabas bien. Estabas bien, hijito. ¿Qué hago? Dime, dime. No, ya he indicado que iba a reporte mismo. Ya tiene dueño. Anda, bueno, gracias. Ya. Ahora sí, el problema cuatro va a terminar y no suena. Repártelo allá. ¿Quién salió? Ya me chica. No, ya me chica. No, ya me chica. No, ya me chica. Ahora lo tiene, ya lo tiene. ¿Ah? Claro. Hálo así, piensacita, para que no te confundí. Ya. A ver, hijito, lindos, el cuatro va a terminar. En una fuente hay setenta y cinco triples. Ya, papito. El setenta y cinco ponemos afuera, ¿no? Son cuarenta, son jabón. Jamón. Jamón, ¿no? Cuarenta, jamón. Cuatro. No, no. El treinta y ocho queso. Ahí está. Ya. ¿Y cuántos tripes son de jabón y queso? Jamón y queso, ya. Pintamos. ¿Dónde va? ¿Dónde va jamón y queso? Al centro. Tres. Muy bien, ya lo encontraron. Ya. ¿Cómo se resuelve, hijitos? Primero se... Soma. Se suma. Se suma. Ya. Igual a tres. Ocho. Anda nomás, voy a ver. Anda nomás, voy a ver. 78. ¿Ahora qué hago? Anda nomás, voy a ver rápido. Sí. Ya, papito. Ahora 78, resto con... 75. Y como han dicho, profesor, sale tres. Muy bien. Es cierto. Esa es la respuesta. Ya. Ahorita entonces le van a ganar su beca. Ahorita, papito. Ahorita, ahorita. Tarea en tu cuantito. Resuelve, resuelve en tu boletín. Esa es la tarea. Resuelve en tu boletín. En la página ocho, nada más, nada más, ¿ya? Se ha conversado con los papitos que máximo se van a ganar cinco ejercicios, nada más, ¿ya? Más no. Resuelve en tu boletín la página ocho. Ahorita, a ver, aquí voy a borrar, me falta. Un ratito, otra vez voy a hacer, otra vez. Ya. Tarea, dime, dime. Ya. Resuelve en tu boletín. La página ocho. Esa nomás es la tarea. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Ya. Trae un supoñito. Este. ¿Tengo ahí? ¿Tengo ahí? Ya. Listo. Hay un supoñito. Hay un supoñito. Trae un supoñito. No, ya va a repartir el leque. No, ya va a entrar el leque. Ya, ahora. Listo. Ahí está. Tomen asiento. Tomen asiento, hijitos lindos. Ya, la siguiente. Ya, ya no le digo, ¿ya? Ya, perdonen, 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 me he equivocado. Ya, ya no, Belenita, ya no. Ya. Trabaje, hijito sueca. Voy a poner la bomba. Diez minutos. Diez minutos. Diez minutos. Ah, por favor. No, no. No, no. Sí, ya va a pita. Trabajó. Si, ya va a pita. Si, ya va a pita. Si, ya va a pita.